Amables televidentes, llegó el viernes, arrancó el telematutino 11. Gracias por estar con nosotros, por apoyarnos, por acompañarnos. Muy buenos días a todos. Buenos días, Jacqueline Moreno. Muy buenos días, Ramón. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos a Telematutino 11. Ya estamos a viernes 29 de octubre. Como siempre, vamos a comentar la actualidad. Tenemos el programa interesante. Hoy, viernes, como cada semana, la doctora Alejandra Núñez, veterinaria, nos trae su segmento hablando con la doctora. Y también, como invitado principal, tenemos al presidente del Senado, el ingeniero Eduardo Estrella. Y como segunda entrevista, tenemos al licenciado José Salas y a Débora Steinberg, quienes van a hablar del foro de fondos de inversión y fideicomiso en la República Dominicana. Bienvenidos. Es decir, que tenemos un paquete bien interesante para cerrar la semana. Y yo tengo que hoy felicitar a mi primera nieta. Ana Sofía es, modestia aparte, es una estudiante brillante. Es la primera en su curso, pero ella se destaca en todo. Ella toca piano, toca guitarra, baila danza española. Una hermana magnífica, especialmente con su hermanita menor. Así es que desde aquí, que el Señor la bendiga, la proteja. Y tú sabes que en fechas como estas, hay sentimientos encontrados, ya que el inamable está el vidente. Ella nació en el 13 y Belisa, mi difunta esposa, siempre lamentó que no la podía cargar. Sí. Con su estado. Así es. Y no pudo ir a su primer cumpleaños porque estaba interna. Así es. Muchas felicidades a Sofía y a sus magníficos padres por esa estrella de niña. Y Ramón y amables televidentes, bueno, en el día de hoy despertamos con una terrible noticia. Para mí, como profesional de la comunicación, quizás de las más impactantes en mi carrera como periodista de televisión y comentarista, el fallecimiento del doctor Reinaldo Pérez, una figura que gravitó en la política durante muchos años, durante décadas, destacándose como, primero, como abogado, profesor universitario, regidor, vocero de los regidores, diputado, senador, presidente del Senado, miembro del comité político, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana por años. Es decir, se trata de una dilatada carrera, una persona decente, amable, por lo menos en el trato que tuvimos con él aquí en el programa, siempre correcto, estuvo con nosotros en muchas oportunidades, aunque en los últimos años, antes de retirarse por sus condiciones de salud, había decidido no participar tanto en los medios. Desde aquí, nuestras condolencias para doña Ingrid, para sus hijos y sus nietos. También para sus hermanos, Sigfrido y demás miembros de la familia que también han estado en el programa Rienzi, una familia destacada, su madre, que creo que está viva. También, desde aquí, un fuerte abrazo. Yo también me uno, para mí fue impactante, porque yo anoche me acosté temprano, chequeé las redes, no vi la televisión, pero cuando a las cuatro y media de la mañana, que empieza mi labor, yo abro el periódico, realmente me impactó. Yo no esperaba esa noticia, como tú señalaste, Reinaldo, fue un caballero de la política, leal, decente. Así es que, igual, a doña Ingrid de Mendoza, sus hijos Andrés Arturo, María del Pilar, Reinaldo, mi liné, los nietos, la madre está viva, exactamente, y los hermanos, así, paz a sus restos. Así es. Por otro lado, el presidente Abinader suspendió el viaje a una conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que se iba a celebrar en Inglaterra, por el tema de Haití. Yo lo veo muy bien, pero hay que tomar medidas, señores. Haití va a explotar. Ayer me alegró mucho el... ...stricto en la frontera, y contamos con que... La frontera hay que poner... ...está resguardada. Cada 10 metros, un guardia. Así es. Es lo mínimo. Porque ahí va a pasar algo grave. Las bandas van a apoderarse del gobierno. Así es. Saludamos a esa decisión, porque antes, aunque no en situaciones parecidas, a los presidentes le encantaba andar de viaje, figureando y con el rancho ardiendo. Es correcta la decisión del presidente de permanecer en territorio dominicano. Por otro lado, a partir del lunes, primero de noviembre, rige una nueva tarifa eléctrica. La tarifa eléctrica no se ajusta desde el año 2011. Yo sé que eso va a provocar protestas. Ahí aparece un cuadro en donde, de acuerdo a los niveles... De consumo. De consumo. Pero depende de dónde tú vivas también. No, no, no. Por ejemplo, el que consume 50, bueno, yo no lo veo de aquí. El que consume 50, ahí te dice, es un porcentaje como de un 5% que le van a aumentar. Bueno, al final, tú dices, Ramón, 4.72%. Ahí, a la columna de la derecha, la última. Eso es por cada distribuidora. Es de norte, es de sur y es de este, porque es diferente. Ya. Y claro, el de mayor consumo, el incremento va a ser un poquito menor. Porque el problema es que aquí hay un subsidio cruzado. El que consume más de 700, subsidia al que consume menos de 300. De cualquier manera, Jacqueline, yo lo que espero es que la idea no sea que nosotros paguemos la ineficiencia de la distribuidora. Pues fíjate que sí, que eso es. Fíjate, el aumento va a ser trimestral, pero la distribuidora tiene que hacer su trabajo. Pero yo te voy a decir. Porque lo penoso de todo esto es que hay miles que se están robando la luz y a eso no le van a aumentar. Mira, Ramón, justamente, lo primero es que yo me hago varias preguntas. Tú dices que no se ajusta la tarifa eléctrica desde el 2011. Sabemos, ahora dice el gobierno, que la decisión por la cual se pasa a que haya ese incremento en la tarifa eléctrica es el tema de ir desmontando en cinco años el subsidio eléctrico. Por ahí yo lo veo muy bien. Pero el tema es que desde el 2011 hasta la fecha han habido momentos en que ha bajado realmente el precio de los combustibles y no bajó. Estaban subsidiando. Seguían subsidiando Punta Catalina o lo que sea con ese dinero. Lo que pasa, Ramón, es que ahora, y desde hace tiempo se ha venido hablando de cuáles son los factores que influyen en que tenemos que subsidiar la energía eléctrica. Y uno de ellos es las pérdidas en la distribución por la obsolescencia de las redes, por el robo, las faltas de contadores. El grave es el que está conectado, enganchado, que se roba o el que por algún artilugio logra reducir el consumo. El tema, Ramón, es que seguiremos pagando y subsidiando al que no paga. Seguiremos pagando y subsidiando al que se roba la luz. Y seguiremos pagando una nómina gigantesca en las redes, porque eso es otra cosa. Está bien, vamos a desmontar el subsidio y vamos a hacerlo transparente. Pero conjuntamente con esa medida, pues, redúzcanme las pérdidas y no se han reducido. Según un experto como Bernardo Castellano, esas pérdidas se han incrementado. Las pérdidas han aumentado. Y la nómina, aunque en cantidad de personas, en algunas edes, como en Edesur, se ha reducido, no así el gasto. Entonces, hay que poner el ojo en las edes también, Ramón, porque se va a cargar a la población, tú sabes cuál, a la que siempre paga. Claro. A la que siempre paga. A los que pagamos. Entonces, esa es la parte que yo ahí no estoy de acuerdo. El problema debe verse de todos los ángulos. Y también me pregunto, ¿esto está contemplado en el pacto eléctrico, por ejemplo? No, no tengo idea. Mira, por otro lado, señores, porque aquí estamos en medio de una tormenta perfecta. A pesar de que el país es uno de los países con mayor nivel de vacunación, la cosa sigue subiendo. Ayer hubo 1.102 contagiados. Eso es una positividad de casi 20%. Es decir, uno de cada cinco que le hacen prueba tiene COVID. Y la positividad en cuatro semanas ya está en 12%. Ramón, mira, y en medio de este panorama que han ido aumentando, hemos visto que se aumentó la vacunación debido a la exigencia del carnet de vacunación en centros públicos y privados. Pero eso ha ido bajando con los días y la positividad ha ido aumentando. Hoy vemos declaraciones en la prensa de diferentes gremios y asociaciones médicas. El Colegio Médico Dominicano llama a cerrar otra vez el país. No, no, eso no. Entonces ya hay la reacción y dice que se pongan vacunas desde los 5 hasta los 11 años. La doctora Mercedes Soler, presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología, dice que debe cerrarse las clases presenciales por dos semanas. Para bajar el pico de contagio, porque el país no resiste que cerremos de nuevo. No hacemos nada con eso si, como hoy dice el editorial y el tin diario, el play está lleno, el teteo está a mil. Entonces no me vengan a cerrar las escuelas. Yo lo que creo que aquí lo que hay es seguir vacunando y tener mucha cama, muchos ventiladores y muchas unidades de cuidado. Y muchos cuartos para enfrentar eso. Y yo te voy a decir una cosa, Ramón, llama la atención que las provincias que tienen más vacunación son las que tienen más casos de COVID. Entonces estamos en medio de una situación que todavía no se ha solucionado. Por suerte, la letalidad se mantiene baja por la cantidad de personas contagiadas, pero no debemos bajar la guardia en ese sentido. Finalmente y rápidamente, señora, ayer fue el funeral de los tres bomberos. Y qué bueno que la primera dama escribió en su cuenta de Twitter que reconoce que el trabajo de los bomberos está subvaluado. Bombero gana centavos. Qué bueno que el alcalde de La Vega dice que él va a resolver todas las necesidades de ellos. Pero yo pienso que es el presidente el que debe asumir, como señalaba ayer, una casita, una pensión para esos tres héroes. Y que no se pierdan el tiempo, Ramón. Y que es una pena que tuvieron que fallecer tres personas para que se visualizara las necesidades de los bomberos. Que realmente, como tú decías en el día de ayer, lo hacen muchas veces a manera de voluntarios. Y otros, como dice el jefe del cuerpo de bomberos, las estaciones están en condiciones deplorables. Falta de equipo, falta de local, falta de salarios. Y yo estoy de acuerdo contigo con que esa disposición de asistir a la familia de los fallecidos sea del presidente. Y que realmente hay una garantía de que esas necesidades, no de lo que estén pagando en una casita en alquiler, sino de que se le dé su casa y que mejoren sus condiciones. Como anunciamos, señores, tenemos hoy un plato fuerte. Cerramos con broche de oro a la semana nuestro invitado, el ingeniero Eduardo Estrella Virella, quien es presidente del Senado.